Comprobante. Transferir cheque de tercero entre cajas. Versión 6.7. Para procesar un comprobante en fondos, es necesario en primer lugar identificar dentro de la barra lateral del módulo, la opción comprobante. Una vez seleccionada esta opción, se desplegará automáticamente la ventana comprobante, donde debemos completar. La fecha de operación. En los casos en que la fecha de operación difiera de la del día, se deberá modificar presionando en el botón correspondiente. El número. Vale destacar que este dato no es de carácter obligatorio. Está a disposición de los usuarios del sistema para que completen, si es necesario el campo con cualquier número de referencia. En este caso, no se completará el dato, debido a que la operación que pondremos en ejercicio, no posee tal número de referencia. El concepto. La carga de este dato es fundamental para procesar cualquier tipo de comprobante en fondos, es necesario seleccionar el concepto desde la tabla asociada al campo. En este caso, el concepto que se utilizará, es. Transferencia entre cajas. En el comprobante, aparecerá la razón social de sistema que se estableció por defecto en la solapa fiscal de la empresa madre del sistema. En caso que se necesite realizar el comprobante con otra razón social, se deberá seleccionar la fiscal deseada presionado en el botón correspondiente. Razón social cliente. Vale destacar que este dato, no es de carácter obligatorio. Está a disposición de los usuarios para que estos, vinculen el comprobante a la razón social de la empresa que deseen. Si se desea conciliar el movimiento de fondos una vez que esté es procesado, se deberá tildar en la opción correspondiente. En la solapa monedas que posee este formulario. Se podrán visualizar, y, o modificar de ser necesarias las cotizaciones vigentes para cada una de las monedas dadas de alta en el sistema. Vale destacar que las modificaciones que se realicen dentro de esta solapa repercutirán únicamente sobre el comprobante que se está procesando. En la solapa nota. Los usuarios podrán de ser necesario registrar cualquier tipo de anotación vinculada al comprobante. Para finalizar con la carga del comprobante resta posicionarnos sobre la solapa principal. Presionar botón derecho en la región central del formulario. Posicionarnos sobre el tipo de valor con el que se desea operar. En este caso, nos posicionaremos sobre el tipo cheque de tercero. Una vez posicionados, se desplegarán las opciones que este tipo posee. En este caso, seleccionaremos la opción, Transferir cheque de tercero entre cajas. Una vez seleccionada esta opción, se desplegará automáticamente la ventana Seleccionar cheque tercero con estado cartera. Donde es necesario presionar sobre el botón de búsqueda que se encuentra en el margen derecho para ingresar en una nueva ventana. Buscar cheques de terceros. Donde se podrán establecer los parámetros de búsqueda para identificar el o los cheques que se transferirán mediante este comprobante. Para este caso en particular, presionaremos en el botón que se encuentra a la derecha del campo banco y seleccionaremos desde la tabla el valor banco francés. A su vez en el campo Número de cheque cargaremos 1815. Presionando en Buscar daremos con el cheque de interés. Nos posicionamos sobre él. Presionando Seleccionar, incluiremos en el comprobante el cheque previamente seleccionado. Una vez seleccionado, se incluirán en la ventana Seleccionar cheque tercero con estado cartera. Por defecto el sistema, seleccionará como caja destino la última utilizada. En caso de que el usuario desee modificar el destino de este cheque, debe seleccionar la caja correspondiente, mediante el botón de selección. Vale destacar que los cheques seleccionados en el paso anterior se almacenarán en el módulo Fondos bajo el estado cartera. Una vez completos los datos de interés, presionamos Aceptar para finalizar con la carga de los cheques e incluirlos dentro del comprobante. Una vez guardado el comprobante el sistema, le asignará automáticamente un número, que también podrá utilizarse de ser necesario como número de referencia. La chicane del contexto en el sistema, le asignará automáticamente un número, que también podrá utilizarse de ser necesario como número de referencia. La chicane del sistema, le asignará automáticamente un número, que también podrá utilizarse de ser necesario como número de referencia.